En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el pan de vida, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como yo Que he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre Algo que ningún otro alimento en el mundo Podría satisfacer de un modo tan radical y definitivo Nos ofrece precisamente Una unidad con él Que también será permanente Esta común unión Como llamamos también al gesto de recibir a Jesús Su Eucaristía Nos hace permanecer en Cristo Y Cristo unido a nosotros De una manera definitiva Con un vínculo que ya nada ni nadie podrá romper Permanecer en Jesús No tiene que ver con el instante fugaz Que la hostia demora en disolverse en la boca Tiene que ver con una unidad Que a muy alto precio el Hijo de Dios ofreció Cuando dijo Esta es la sangre de una alianza nueva y eterna Que ofreceré por todos ustedes Ofrezcámonos también nosotros junto a Jesús En un gesto de unidad permanente Alimentándonos cada día de ser posible De Jesús el Señor Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!